¿De qué vamos a conversar? Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy vamos a conversar dentro de nuestra sección Derecho para Todos con el doctor Leoncio Landáez, quien es especialista en materia de derecho laboral, que es un tema de muchísimo interés de nuestra audiencia, de los emprendedores, de los empresarios y de la economía en general. Por eso, quisiéramos que en primer término el doctor Landáez nos comentara por qué es importante el derecho laboral y cuál es su incidencia en la economía nacional. Rafael, muchas gracias por tu invitación, porque yo bastante he preparado primeramente de estar en este programa y un gran saludo a todos los que escuchan. Rafael, definitivamente el derecho laboral está dentro de lo que conocemos o llamamos como derecho social. Tanto así que todo el laboral en todo país, en nuestro caso la que yo la rica del trabajo, trabajadores, se puede considerar como la segunda norma, ley o texto normativo social de mayor relevancia después de la Constitución. Es como lo que le digo a mis alumnos, quienes han firmado con un cheque, bueno, eso es derecho mercantil, quienes han tenido un problema con niños o adolescentes, eso es derecho a familia. Pero quienes han trabajado, trabajan, o trabajaran, pues todo levanta la mano. Definitivamente el derecho social está multimarcado con la economía en el todo país. Y por supuesto se les explica la responsabilidad de todo legislador, por un lado, de entender el impacto económico que va a tener en la legislación laboral en un territorio determinado, y por el otro lado, la responsabilidad de todo empresario, de todo emprendedor, de entender y conocer de manera quirúrgica la norma, especialmente la parte de cálculo, la parte económica, la parte de los pasivos laborales de los trabajadores. Y más aún, en una de nuestras teorías, en una ley orgánica de precios justos que obliga a todos los empresarios, a todos los emprendedores, conocer de manera específica, y repito, en términos del calificativo quirúrgico, toda su estructura de costo. Y dentro de esta estructura de costo, obviamente, están los pasivos laborales de los trabajadores. Leóncio, vamos a... Leóncio, disculpame. Vamos a continuar conversando sobre la importancia del derecho laboral en la economía nacional. Luego, en la siguiente pausa. Excelente. Ok. Ahora dice que tiene un teléfono... Mira, está en un teléfono, canteve para que se oiga mejor, porque tengo problemas con el teléfono. Díctamelo, por favor. 0241-823. 0241-823. 50, 70 mil...